Hola, mi nombre es Sandra González y soy jefa de trabajos prácticos de Zoología General. Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos para desarrollar el trabajo práctico 11, donde veremos dos grandes grupos, la clase anfibia o lisanfibia y el clado saurópsida. Como se puede observar en este cladograma, el clado tetrápoda incluye a los anfibios y a los amniotas. Dentro de amniotas vemos por un lado a la rama que da origen a los mamíferos y por otro a los aurópsidas que incluyen a los reptiles actuales y las aves. Para comenzar a hablar sobre los tetrápodos debemos primero situarnos en todos los cambios que debieron sufrir evolutivamente para pasar de lo que es el medio acuático al medio terrestre. Vamos a mencionar algunos de ellos. La modificación de las vértebras, las cinturas y por supuesto la aparición del miembro quiridio, que serían los miembros anteriores y posteriores de los tetrápodos. Como sabemos es muy distinta la transmisión de las vibraciones en el medio acuático con respecto al terrestre, por lo tanto el oído medio se va a modificar incorporando a la columela auris, que es el lío mandibular que ya no interviene en la suspensión mandibular, y también a la membrana timpánica. También mencionaremos la aparición del corazón tricamerado en los anfibios y la presencia de dos circuitos de sangre, uno pulmonar y otro sistémico. También se modifican los ojos con la aparición de párpados y secreciones que los lubrican. Aparecen las narinas internas que desembocan en el interior de la boca, llamándoselas coanas. Aparecen glándulas, etc. Podemos ver la ruta evolutiva que siguen los huesos que forman el miembro quiridio, permitiéndonos retomar el término que usamos varios prácticos atrás cuando hablábamos de los miembros homólogos. El miembro quiridio puede ser dividido para su estudio en estilopodio, formado por húmero en el miembro anterior y fémur en el posterior, seugopodio por radiocúbito en el anterior y tibia fíbula operoné en el posterior, y autopodio, conformado por carpo, metacarpo y falanges en el miembro anterior y tarso, metatarso y falanges en el miembro posterior. La clase anfibia, también llamada lisa anfibia, nos recuerda que estamos hablando de un grupo, como su nombre indica, con doble vida, refiriéndose a que una parte de su desarrollo es en el medio acuático. Son tetrápodos, con esqueleto óseo, tienen un número variable de vértebras y presentan dos condilos occipitales. Si bien son tetrápodos, algunos sufren reducción de sus miembros, como es el caso de las esilias del orden ápoda. Presentan la piel lisa y húmeda, con glándulas de tipo mucoso y a veces también venenoso. Esa piel presenta cromatóforos que le permiten tener variaciones de color. Generalmente carecen de escamas, pero hay algunas excepciones, como en el caso de los gimnofiones, que pueden presentar pequeñas escamitas ocultas en la piel. Las vértebras pueden ser de tipo anfisélica, es decir, con la forma cóncava del cuerpo vertebral en ambas caras. Pueden ser también prosélicas, si la concavidad está dirigida hacia la parte de adelante, o pistocélicas, si la cavidad del cuerpo vertebral está dirigida hacia atrás. Las mandíbulas pueden presentar o no dientes, y si están, son de tipo pedicelado, es decir, con una parte basal que se une a la mandíbula. Son acrodontes, homodontes, es decir, que todos sus dientes son iguales, y polifiodontes por presentar varias generaciones dentarias. También podemos mencionar, como una característica del grupo, la aparición de la papila anfibiana como receptor de vibraciones. La respiración en los adultos es de tipo pulmonar, con pulmones en forma de saco, bucofaringia, por presentar gran vascularización en la región de boca y faringe, y también cutánea, a través de la piel húmeda y muy vascularizada, como vemos en estas ilustraciones. En su vida acuática, en forma de renacuajo, pasa por un estadio de branquias externas, luego de branquias internas, antes de adquirir las tres respiraciones del adulto. En el esqueleto de los anfibios podemos observar adaptaciones para el salto, como son la fusión de la tibia y la fíbula, el alargamiento de los ciliones, que son parte de la cintura pélvica, la fusión de las últimas vértebras de la columna vertebral en una estructura en forma de varilla, que se denomina urostilo, la presencia de pocas vértebras fusionadas a las costillas, que están reducidas, y la fusión del radio y la ulna, o cubito. En cuanto al sistema circulatorio, el corazón de los anfibios presenta tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo. Aparece a partir de los anfibios la doble circulación, con un circuito pulmonar, que permite la oxigenación de la sangre, y un circuito sistémico que distribuye la sangre oxigenada a todo el cuerpo. El sistema excretor de los anfibios consta de un par de riñones opistonéfricos que filtra la sangre, produciendo urea como un compuesto nitrogenado desecho en los adultos. Otras características de los anfibios son la presencia de 10 pares de nervios craneales, la reproducción de tipo ovulípara, donde los espermatozoides y los óvulos se liberan al medio acuático, se fecundan, es decir, lo llamamos fecundación externa, y el desarrollo de ese huevo, anamniota, se produce en el medio acuático, ya que no tiene membranas ni estructuras de protección. Su desarrollo post-embrionario complejo se denomina metamorfosis y consiste en una serie de cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. Podemos distinguir estadios de renacuajos con branquias externas, otro de branquias internas, la aparición de los miembros posteriores, luego aparecen los miembros anteriores, al mismo tiempo que se acorta el intestino por el cambio de hábito alimenticio. Cambia también el pigmento respiratorio, porque es distinto tomar el oxígeno del agua que del aire. Cambia la forma en que se eliminan los desechos nitrogenados. El renacuajo va a excretar amoníaco y el adulto pasa a excretar urea. Estos acontecimientos se acompañan de la reabsorción de la cola y la formación de los pulmones. La clase anfibia consta de tres órdenes, anura, urodela y ápoda. El orden anura incluye a las formas que no presentan cola, con los ejemplos de ranas, sapos, escuerzos, y presentan las adaptaciones para el salto. El orden urodela o caudata, como su nombre lo indica, incluye a los representantes de anfibios que tienen cola larga que persiste toda su vida. Hay organismos de este orden que presentan neotenia, es decir, que pueden reproducirse sexualmente conservando sus características externas larvales. El orden ápoda o hipnofiones son organismos que no presentan miembros pares ni cinturas. El cuerpo se presenta anillado, presentan pequeñas escamitas en la piel. En este caso son ovobivíparos y el ejemplo que vemos son las cecilias. Vamos a ingresar ahora al gran grupo de los amniotas. Sus características son la presencia de huevos con anexos extraembrionarios, un solo condiloccipital, en mamíferos hay dos, la diferenciación del axis que es la segunda vértebra cervical, la presencia de dos vértebras sacras al menos, la presencia de garras, la aparición de dos nervios craneales nuevos, el 11 y el 12, la presencia de riñones metanéfricos y la aparición de órganos copuladores derivados de la cloaca. Vamos a ver entonces las características del clado sauropsia, que incluye a los reptiles y a las aves. Una de las adquisiciones fundamentales entonces fue la aparición de este huevo amniota que mencionamos anteriormente, que presenta amnios, que es una membrana que delimita una cavidad, el saco amniótico con líquido que va a impedir la desecación y amortiguar los golpes, el corión vascularizado y el alantoides que interviene en la acumulación de los desechos del embrión. También encontramos el saco vitelino, del cual se nutre el embrión y la cáscara fundamental para protegerlo. El cráneo presenta fenestras temporales, limitadas por puentes óseos, lo que les da el nombre de cráneos diápsidos en el caso de que tengan dos puentes óseos, sinápsidos cuando conservan la fenestra inferior o anápsidos en las que no presentan fenestras. El cráneo presenta un solo cóndil occipital que articula con la primera vértebra de la columna vertebral. Presentan vértebras de tipo anficélica, prosélica o apistocélica. La piel presenta escamas que los protegen de la desecación y no presentan glándulas. Si bien las extremidades tienen cinco dedos adaptados a los distintos ambientes, en serpientes encontramos la reducción o ausencia total de los miembros. Siguiendo con las características, podemos decir que presentan dentición de tipo acrodonta, apoyada sobre el maxilar, pleurodonta, cuando se apoya lateralmente, o de tipo tecodonta, como en el caso de los cocodrilos, donde los dientes presentan una raíz que se inserta en los alveolos del hueso. Por presentar varias generaciones dentarias, decimos que son polifiodontes y por poseer la misma morfología en todos ellos, decimos que son homodontes, alcanzando un tipo de heterodoncia funcional en serpientes por tener algunos dientes especializados vinculados a glándulas venenosas. Hay dos circuitos de sangre, uno sistémico y uno pulmonar, con un corazón de tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo, excepto en cocodrilos, que presentan cuatro cámaras, por lo cual los llamamos tetracamerados, con dos aurículas y dos ventrículos. En cuanto al sistema excretor, presentan riñones metanéfricos, con glomérulos, que son ovillos de capilares rodeados por la cápsula de Bowman. Excretan ácido úrico, por lo que decimos que son úricotélicos. En cuanto al reproductor, son dioicos, con fecundación interna, gracias a un par de órganos copuladores, y los semipenes. En cuanto a la respiración, es exclusivamente pulmonar, con pulmones tabicados, más compartimentalizados que en los anfibios. El esqueleto, podemos mencionar que se puede diferenciar en un esqueleto axial, constituido por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y un esqueleto apendicular, formado por las cinturas escapular, que están constituidas por escápula, clavícula y coracoides, la cintura pélvica, formada por ilion, isquion y pubis, y los miembros, que responden al plan básico, como por ejemplo en el miembro anterior, sería húmero, cubito, radio, carpo, metacarpo y falanges, mientras que para el posterior, podemos hablar de fémur, tibia, peroné, tarso, metatarso y falanges. La clase sauropsia presenta tres órdenes, quelonia, lepidosauria y crocodilia. El orden quelonia está formado por el grupo que conocemos como tortugas, y presentan un caparazón formado por un peto y un espaldar. Ambos tienen doble origen, una parte mesodérmica de placas óseas, y una parte ectodérmica de escamas córneas externas. Las vértebras, costillas y cinturas se fusionan al espaldar. Un fuerte picocorneo va a reemplazar a los dientes. El orden lepidosauria incluye formas muy variadas que pueden llegar en el caso de las serpientes a no tener miembros. Pueden presentar glándulas venenosas. En algunos grupos presentan autotomía, lo que les permite desprender su cola cuando se ven en riesgo. Esta cola puede regenerarse, aunque su eje de vértebra se regenera en forma de una varilla continua. Las escamas que recubren su piel son de origen ectodérmico, lo que permite su muda periódica. En este grupo están las víboras, serpientes, rinconcéfalos, lagartos, iguanas, etc. Finalmente, el orden crocodilia, que junto a las aves están en el grupo arcosauria, presentan un corazón tetracamerado, fenestra mandibular, dientes comprimidos lateralmente, y en este grupo podemos mencionar a los cocodrilos, caimanes y gaviales. Con esto, entonces, terminamos con las características básicas de anfibios y saurópsidos para desarrollar el trabajo práctico.